¡Suscríbete! Llegando sobre la última raya, para la barata de atrás, párenlo papá, párenlo, barata del centro, espera, sin embargo, viene cuadrado, mete un cabezazo, gol de Chile, Aránguiz, gol de Chile, Aránguiz, cabezo hacia atrás, cuadrado, por rechazar una pelota de Aránguiz, estaba ahí. Lo tiene Silva para levantarlo, pero cinco, abriendo, no hay fuera de lugar, dice el juez, no hay fuera, fue en salida, de pierna derecha, fue en salida, venía. Levanta la rueda de Santi, toca atrás para cuadrado, va cuadrado, va cuadrado, amaga cuadrado, remata, arroz de piso, cuadrado, paseo. Viene el Santi, el Santi le ganó a Alexis, se quedaba en el remate, en el palo, fue en salida, gol de Chile. Fue en salida, solo, completamente solo. Le deja la pelota atrás para Alexis Sánchez, empuja a Alexis, empuja a Alexis, va sobre la última raya, viene Alexis, mete la pelota al primer palo, atento estaba David. Y le pega la pelota en el cuerpo y se va al tiro de esquina que favorece a Roger. Venga suyo papá, viene Roger, pierna derecha, y lo ataca Bravo, lo ataca Bravo. Aquí está la repetición de la jugada, qué buen control dirigido. Era gol de Colombia, la deja viva en el rebote Bravo. Engancha el primero torre, tocando para acá, me va a arrematar, cabe de pie, resurde el balón, pasa el ras de piso sobre el palo de Amaro Izquierdo. Levanta Santi Aria, va Santi, que está habilitado, está habilitado, Santi la saca Bravo. Sobre la última parte, salva atrás Cristian Zapata, mete el cuerpo, gana la pelota tranquilamente, va atrás el jugador, el jugador David Ospina. Venga de ahí papá, mire, Carlos Sánchez alcanza a tocar la pelota a Bravo, para levantar, mete la pelota al centro, otra vez Bravo. Le quedó otra vez la pelota de Cristian Zapata, levanta Cristian Barón al centro, saliendo para atrás, se queda Bravo con la pelota, va al piso. Las tres opciones. Saliendo para atrás Pulgar, Eris Pulgar tocando, arremita, dejando atrás para acá, le gana, un penal, 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 penal. Dios mío, era penal sobre Torres. Líquido por el centro izquierdo de la barra, Bose Yuri intenta levantar una pelota, viene un cabezazo, pasa de largo de Vargas. James, abre por la izquierda, James, tocó para Cuadrado, vuelve a abrirse Cuadrado, lo tumbaron, falta, no pita la falta al juez. 10 minutos, señoras y señoras, 10 minutos, Colombia, reboste para Gustavo, para Gonzalo Hanna, ahora dejando atrás para Arangui, viene Carlos Sánchez, comete infracción. De Chile. Vamos a molestar. Pero si Carlos Sánchez, tenía amarilla Carlos Sánchez. Se le queda para Alexis, Alexis se mete a la mitad de la cancha, la va agarrando, va atrás, intenta enganchar, pasa a largo un hombre, sale atrás Jackson Murillo, quita la pelota. Francisco Silva la tiene, el número 5, levanta la pelota. ¡David! ¡David, el cabezazo de Pulgar, David! ¡David lo dice tú! Tranquilo, Colombia. David Salván. Aprovechó la talla, aprovechó la talla, Pulgar para meter ese cabezazo, Ospina notable, como va a ser. Va a rematar Cristian, y pierna zurda por encima, la tuvo de derecha. Pero lo remata Javes, viene de rebota, venía Marlos Moreno. Del rebote, otra vez Bravo. Llega un poquitico tarde, mi negro, Marlos Moreno. Pero es a esto, Cayo, seguimos a portas del primero de partidos. De las pocas opciones que hay. El equipo de Chile, te toca sobre la revitada, acá anda para Alexis. Alexis con la pelota, viene Alexis para rematar de pierna derecha, levanta un balón. Tranquilo, sexto derecho a Arangui, la vaca, sin embargo Isla. Y la toca, la verdad, acá anda atrás, te vuelve. Ojo con Cristian Zapata, a ver por ella, Cristian David, Ospina. No, Came, parada el segundo, palo, cabezazo hacia atrás. Le queda la pelota para dar, los pegan un hombre, no señor, sí señor. Sí señoras, sí señoras, tenemos 37 minutos, casi 38. Alexis pasa de largo, Sebastián Pérez lo va persiguiendo, lo va persiguiendo, Alexis lo va cerrando. Y el árbitro, ha dicho que este juego, señoras y señores, termino.